La verdad es que abanicarse delante de dos rusos es un poco raro y complicado, porque claro, ellos vienen del frío. Rauliski, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Rauliski, gracias por estar aquí. Es un placer teneros en mi poder, ahora que puedo. Un placer para nosotros también. Bueno, bromas aparte que hablamos de teatro, ¿verdad? Vamos a hablar de teatro, del Festival de Teatro de Málaga, sabéis que estamos echándole mucha cuenta al Festival de Teatro y tengo nada más y nada menos que a una de las actrices y al Dire. ¿Por qué no empiezo? Dire, tú manda. Por la actriz, siempre ella. Por la actriz, más mejor no. Por lo suyo, ¿no? Ana Fernández, muchas gracias por estar aquí. Encantada. ¿Nacida en Rusia especialmente no eres? No. Yo más bien nací en un pueblo de Sevilla que se llamaba Encina de la Concepción. Que por la noche refresca, pero no es lo mismo. Sí, es un pueblo de la aljarafe sevillana, refresca por la noche. Se está de maravilla. Se está mejor que abajo en Sevilla. Muchas gracias por estar aquí, Ana. Raúl, tú sí eres de la capital del reino. Yo soy de la capital del reino, pero con mucha vinculación en Andalucía. Sí, porque un madrileño que entra por aquí y sabe quién soy, tiene que tener mucha relación con Andalucía, ¿no? Sí. Porque claro. Así que, como en casa. Tal vez no es como de aquí, de la tierra, nada más que no. Bueno, lo dicho, muchas gracias por estar aquí también, Raúl. ¿Tenemos teatro Cervantes? ¿Cuándo? Contame eso. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Hoy a las ocho de la tarde? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Habéis venido otros años, Ana. Yo estuve el viernes y el sábado, precisamente, con un monolóo también en el festival, en la sala Echegaray. Sí. Y fue muy hermoso. Muchísimas gracias porque se llenó. Qué bien. Donde no se sube uno a las tablas, sino que se baja. En el Echegaray no te sube a las tablas. Te veo así, ¿no? Está perfecto. Sí, pero era perfecto para el espectáculo. Claro. Porque ya estaba en un juicio compuesto por hombres, entonces, verla pequeñita y que los espectadores están arriba... Te ayudaba un poco, ¿no? Muy bien. No, no, muy bien, muy bien. Me lo llevo en el corazón. Me alegra muchísimo. Muy bien, muchísimo. Hoy tenemos tres hermanas. Hoy tenemos tres hermanas. Pues cuéntanos. Pues que voy a contar de tres hermanas, porque es una de... O algún cotilleo, algún cotilleo. Algún cotilleo. Se llevan mal entre ellas, se pegan, se roban el maquillaje. No, 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 no. Pues realmente... Me ha empezado asustada. No. Digo, pero que no vi ahí. Ha pasado realmente lo contrario, ¿no? Que han sido tres hermanas que de repente han hecho así y toda la compañía ha hecho así y realmente tenemos una familia y son diez actores en escena y... Ha conseguido un grupo compacto, implicado, con muchísima complicidad entre nosotros y éramos y somos actores y actrices que no habíamos trabajado antes juntos. Hasta hoy. Eso es difícil, Ana, de pronto llegar a tener complicidad con ello, un poquito de química. No es fácil, pero si tienes un director como Raúl Tejón, se consigue con mucha facilidad. Tiene pintilla tú de esa unión, de la unión, de unir a tu gente, ¿no? Yo sí, ¿no? Es decir, si no, ¿para qué estamos aquí? Si esto es para divertirse, porque es un ratito. Si vamos a estar aquí un ratito, o nos estamos divirtiendo o mejor nos vamos a casa, ¿no? Entonces yo creo que hay que divertirse. Además, en esta obra que también sufrimos, ¿no? Porque... Ah, ¿también sufrimos? Bueno. Sí, se sufre. Se sufre, se sufre, se llora, se ríe, se ama. Se canta. Se ama y se toca. No sé si a esta hora hay que decirse. Sí, perfectamente. Amar y tocarse es una cosa tan bonita, ¿no? Se vive. Te amo, te quiero. En la obra se vive. Se vive en toda la expresión de la palabra. Se quiere, se ama, se odia con lo bonito, con lo feo, con lo horroroso. Se bebe. Se bebe, se come, se saborea, se odia. Pero Raúl... Se sueña. Ana, menos más que habéis puesto un poco de cuartelillo en esa ciudad tan triste, tan... Bueno, ese es el inicio, ¿no? Que estamos en esa ciudad... Y entonces hay que salir de ahí, pero ¿cómo se sale? Y sobre todo, ¿cómo se sale después de llevar una mochila tan pesada a las espaldas, no? Que es la pregunta de tres hermanas es, ¿y ahora cómo se sigue? Qué bueno. Oye, y este niño... Tú lo escuché. No lo escuché. Es muy chico, Raúl. Ana, y este niño tan joven, ¿cómo sabe esas cosas de la vida? Me ha encantado lo de la mochila. Este niño es que tiene muchísimo talento, muchísimo fundamento, como yo digo. Sí. Además de ser un buenísimo actor, tiene una mirada de director impresionante. Y hace unas adaptaciones. Hizo un jardín de los guindos, el huerto de los guindos, basado en el jardín de los cerezos. Sí. Que es por la que yo estoy aquí hoy. Para comérselo, ¿no? Sí. Pues te vamos a comer con papá, ¿eh? Ojalá. Oye, Málaga es resistiva con el teatro. Le gusta el teatro. Sí, sí, sí. Lo pasa bien en la butaca o mal. Es decir, ahí entiende lo que está diciendo la vida. Pero al teatro no hay que ir siempre a pasarlo bien. Al teatro hay que ir a que te pasen cosas. Sí, bien. Entonces, yo creo que en general Andalucía, ¿no? El público andaluz es un público que se implica, que lo vive, que te grita, que te jalea, que si no le gusta también te lo dice, ¿eh? Y te lo dice y se levanta de la butaca y te lo dice. No, no, y se acercan y te dicen... No, esto no me gusta a mí. Esto no está bien. Pero eso está muy bien. Y eso está muy bien. Yo creo que además se nota que hay una tradición teatral y no es fácil en este país y no es fácil en Andalucía. Es verdad, es cierto. Y eso está... cuando te encuentras algo así es fantástico. ¿Cuánto dura la obra? Una horita 35, una horita 40, depende de cómo tengamos el día. El escribido. Yo he hecho ahí un concentrar de tres semanas. Es cuando en una obra estás a gusto, te está gustando lo que estás viendo, miras el reloj de pronto y dices, pero esto ya tiene pinta de acabar. Eso es bueno, ¿no? Al público y a los actores también. También, ¿no? También os falso a veces, ¿no? Sí. Ya. Ya se ha terminado. Ya se está terminando. Es importante. Bueno, necesitaría que invitaría a Málaga vosotros mismos. Y mismas. Pues yo digo que se den prisa porque... ¿Cómo hacen los de esto? A la cámara. Sí, sí. Pues nada. Eso sí, por favor. Que os deis prisa porque se está llenando. Es más, queda un... Es una amenaza, ¿eh? Muy poquitas entradas para que esta noche podáis compartir con esas tres hermanas esta aventura vital. Qué ternura tiene. Que empieza a las 8 de la tarde. Qué ternura tiene hablando, ¿eh? A veces también te encuentras un poco soviética, nunca mejor dicho, ¿no? Muy soviética, pero no sé. Yo no soy objetivo. Yo la adoro, yo la quiero y ella... Tenemos carácter, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Cuidado que ha sido una amenaza con voz suave, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que verla esta noche en el Cervantes, Raúl, dile algo tú a Málaga. Y a todos los que nos ven por internet, que estén cerquita. Pues que corráis, que queda ya solo butacas en el último piso, pero que merece la pena, que es una función llena de vida, que es una función que merece la pena ver y que muchas gracias por la acogida que nos habéis dado. Aunque no esperábamos que el Cervantes se llenara así. Gracias, Málaga. Gracias, Andalucía. Gracias, gracias, Málaga, por todo. Lo que os digo es una cosa. Gracias a vosotros por haber venido. A una tele pequeñita. No, por nada. A una tele local. Porque ir a una grande siempre es más fácil, ¿no? Dicen, ah, no va a haber más gente. Pero los que tenéis la capacidad de entender que también tenemos nuestro corazoncito, es que me emociona y todo que haya estado aquí. Cuando se habla de cultura hay que ir a cualquier sitio. Y nada, nada que comunique esos pequeños. Pues muchísimas gracias, Ana, de corazón. Y a ti, Raúl, esta es vuestra casa para cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos debemos unos espetitos, ¿vale? Sí. Nos vemos siempre cuando hay que trabajar. Por favor, por favor. Qué bueno. Hay que ver que ella es de la Jarafe y lo que es vivir en Rusia, ¿eh? Pues sí. Lo opina que la he puesto. Tres hermanas en el delante esta tarde, no os olvidéis. Un abrazo enorme a vuestros compañeros y compañeras, ¿vale? Bueno, que me tengo que ir, que estaba entusiasmándome yo aquí con los actores y directores y se me ha olvidado que me tengo que ir a la redacción. En un segundito, ¿vale? Los voy a despedir mientras. La Jarafe y la Jarafe y la Jarafe. ¡Gracias!